Ya estamos en noviembre y pronto llegará el día de acción de gracias. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud por tu lealtad y confianza en mis servicios. En cuanto al mercado residencial de Las Vegas de octubre nos sorprendió con un sutil aumento de la mediana de los precios de venta como podemos ver en este gráfico. El precio de la mediana de venta de casas es de $449,000 y el precio de la mediana de venta de condos y townhouses es de $275,500. Tenga en consideración que el número de unidades a la venta sigue disminuyendo así como el número de días que las propiedades están disponibles para la venta. Esto se basa en la tendencia actual del mercado y el factor de estacionalidad. Si eres un vendedor de casa y tu casa tiene un precio competitivo y está en muy buenas condiciones, es muy probable que tendrás múltiples ofertas. Prepárate para dar concesiones hacia los gastos de sierra del comprador. Esto se utiliza principalmente para comprar puntos de descuento con el objetivo de reducir la tasa de interés que está en los 7 en el mercado del día de hoy. Si eres un comprador, debes saber que la mayoría de los prestamistas están ofreciendo programas para bajar la tasa de interés de hasta 3 años y luego refinanciamiento. Habla con tu oficial de crédito acerca de los préstamos ARM con tasa de hipoteca ajustable y quizá estos podrían ser una buena opción para ti. Invertir en bienes raíces ha demostrado que es la forma más segura de conseguir riqueza a pesar de los retos de la economía estadounidense. ¿Cuándo es tu momento de hacerlo? Para una cita gratuita para comprar o vender tu casa ve a veronicasuarezrealtour.com o envíanos un mensaje de texto al 702-858-8070. Estamos aquí para servirte.